Aprecio mucho a su familia y lo invité y él con todo gusto me dijo vámonos, ¿verdad? Entonces es un privilegio estar acá, mi hermano Pastor, ¿verdad? Decía que hemos estado ahí predicando en penales, hace poco usted sabe que, y me llamaba la atención hoy que cantábamos. He estado 12.500 mujeres en los cuanteos, hemos estado en otros lugares, que Dios nos no. Amén. Y es por eso que usted está acá en este lugar. Amén. Y hemos venido a adorar al Dios más poderoso, al Dios más grande, al único que se merece la honra, se merece la gloria. Y esta mañana yo le voy a predicar de un tema muy poderoso que Dios ponía en mi corazón y decía, Dios mío, cuando este hombre me invitó y qué palabra llevamos. Dios. Pero yo le voy a decir algo, yo sé que si le pregunta a usted esta mañana, que si usted tiene problemas, tiene peticiones, tiene dificultades, yo sé que usted me va a decir, hermano, ¿usted qué cree? Yo tengo hasta para regalar. Yo tengo hasta para que se lleve a San Marcos de donde usted viene. Yo pertenezco a la iglesia y congregación familiar de las asambleas de Dios con Fades. Y quiero decirle algo, yo he sentido muy fuerte de Dios, yo se lo he dicho al pastor, él es mi amigo, conozco desde mucho tiempo, yo le dije, nosotros somos una iglesia que estamos interesados en ayudarle al prójimo, en mostrar qué es lo que Jesús es. Y que eso es lo que Dios quiere que usted y yo podamos sentir, podamos vivir. Y le voy a decir algo, usted no se preocupe, y usted dice, yo quiero preguntar, son familia, todos ustedes son familia, todos. ¿Usted es familia de quién? De todas ellas, solo usted. Usted solo, con Cristo. Y aquí me tiene mi hermano también. Amén. Miren, ¿por qué le pregunto esto? Porque usted va a decir, quizás, solo los mismos venimos, pues yo le tengo una buena noticia, solo los mismos va a bendecir el Señor. Usted no se preocupe, la palabra de Dios dice que donde están dos o tres en su nombre, ahí está Él. Usted no se preocupe, pero sí le voy a decir algo, cuando usted cante, cante con el entendimiento, cuando usted venga y adore al Señor, métase en el Señor, mire, cuando usted busca al Padre, busca al Dios de los cielos, escuche bien, en el cielo se están activando la bendición para que las puertas se abran a sus peticiones. Amén. Pero eso no depende de Dios, depende de usted, depende de mí, con qué actitud usted viene a este lugar, con qué actitud usted se presenta esta mañana. Póngale fecha, póngale nombre, porque usted no está delante de cualquier Dios, está sobre el Dios Todopoderoso. Si usted solo le han contado de milagros, espero que esta mañana usted se lleve un milagro. Espero que usted comience a contar lo que Dios está haciendo en su vida, en sus hijos, y siento fuertemente decirle, escuche, porque sé que usted tiene familia, porque sé que usted tiene hijos, tiene nietos, tiene primos. Pídale al Señor y dígaselo de frente, no le ore al Señor, dígale, vamos a la iglesia, vamos a congregarnos, porque le voy a decir algo, si algo Dios está interesado es en la familia. Y usted y yo somos responsables de esa familia, que estén en este lugar, porque mire, de nada sirve, y con mucho respeto se lo voy a decir, si usted se salva y se pierde su tío, se pierde su papá, se pierde su mamá, no, Dios quiere que todos vengamos a Cristo, vengamos al arrepentimiento. Así que esta mañana yo le voy a hablar de algo poderoso, voy a tratar de ser breve, porque me cuesta, me cuesta, pero yo quiero que usted no se le olvide esta palabra que yo le voy a compartir. Y escuche el tema, le dice, solo basta un toque del Maestro, solo basta un toque del Maestro, solo basta que usted y yo busquemos al Señor, toquemos el corazón de Dios esta mañana, independientemente del problema que usted tenga, la petición que usted tenga. Le voy a decir algo, me impactaba una mujer condenada a 100 años, le preguntaba yo, ¿y será que Dios puede hacer algo en tu vida? Sí, me dijo, el hombre me tiene condenado, pero el que está allá arriba no me tiene condenada. Y eso ha sido hace poco, yo le voy a decir algo, yo no sé por qué le estoy diciendo esto, ni por qué contarle esto, no me gusta ni decirlo, pero Dios está haciendo cosas grandes allá adentro. Y hay mujeres y hombres que tienen al Señor en su corazón. Y si usted sabe de alguien que está allá adentro, pídale fuertemente, porque hay gente allá adentro que necesita, quizás no el no físico a usted, lo necesita en oración, lo necesita que busque al Señor. Amén. Así que mire, yo quiero que vaya a Lucas 8, 43. Lucas capítulo 8. Vamos a leer del versículo 43 al 48. Yo sé que usted ya ha oído muchas veces de esta historia, de esta palabra, de esto que sucedió hoy. Y que no se le olvide el tema, solo basta un toque del maestro. Solo basta. Mire, esta mañana no es para mañana, no es para dentro de un mes. No, 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 no. Pero ¿sabe qué? Hay cosas, hay principios que usted y yo necesitamos vivir, necesitamos aferrarnos. Amén. Usted va a aprender esta mañana. Usted tiene a Dios en su vida. Usted tiene la respuesta. Entonces, diga conmigo, yo tengo la respuesta. Pero dígalo creyendo, por favor, yo tengo la respuesta, diga. Yo tengo la respuesta, diga esta mañana. Yo tengo mi milagro. Yo no sé cuánto usted le va a querer a un Señor esta mañana. Yo no sé qué ha pasado en la semana, pero de algo estoy seguro que este domingo fue la mejor decisión que usted pudo tomar y estar en este lugar. Amén. Mire, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Lucas 8, 43. Lo tenemos. Amén. Amén. Escuche, si no lo tiene, por favor, léalo conmigo y gracias porque se puso de pie. Amén. Por reverencia a la palabra, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Pero una mujer que parecía de flujo de sangre desde hacia 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y mira el resultado. Y por ninguno había podido ser curada. Versículo 44. Se le acercó por detrás y le tocó. ¿Qué dice? El borde de su manto. Y a los 5 días, a los 5 meses, al año. Hermana, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice? Usted está en la palabra. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo, cómo? Diga conmigo, al instante. Al instante. Amén. Dice que al instante se detuvo el flujo de su sangre. Versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Hoy el Señor se está preguntando, ¿Quién es el que me ha tocado? Desde el momento que usted decidió venir a este lugar. Escuche. Apropie de su milagro. Apropie de su petición. Amén. Amén. Y el Señor dice, y le pregunta, bueno, ¿y quién me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro. Y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Escuche el 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Vino temblando, perdón. Y postrándose a los pies de Jesús, le declaró delante de todo el pueblo. ¿Por qué causa le había tocado? Y como al instante había sido sanada. Versículo 48. Y él le dijo, hija, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, por favor. Mire, conéctese con el Espíritu de Dios. Usted, el Espíritu de Dios, está dentro de usted. Yo no le voy a decir que pida al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo ya está en usted. Cierre sus ojos. Mire, yo sé que tiene muchas peticiones esta mañana. Mucho, ¿por qué? Pero ahorita, mire, usted deje que el Señor tome el control. Si nunca se había abandonado en las manos de Dios, mire, deje de pelear en su fuerza. Deje de pedirle al Señor que usted, no, 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 deje que Él lo haga. Que Él lo haga. Oiga, en el nombre de Jesús, Padre, te pido por esta palabra, Dios. Que esta mañana, Dios, haga vida en nosotros, Padre. Que tome fuerza, Padre. Que tome, Dios mío. Dios, que esta mañana, Padre, algo sobrenatural venga sobre cada una de las familias representadas aquí, Dios mío. Tú más que nadie conoces sus peticiones, Padre. En el nombre de Jesús, te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos toda exaltación, Padre. Porque tú te lo mereces, tú te lo mereces, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Me impacta esta historia de esta mujer. Escuche bien. Si usted le pone atención, la palabra de Dios dice que esta mujer tenía 12 años. De estar padeciendo de un flujo de sangre. Y qué bendición que hay mujeres en este lugar. Y usted más que nadie no me va a dejar mentir. La verdad que cuando viene ese periodo menstrual, imagínese pasar 12 años. Con esa dificultad, 12 años con ese problema. Yo quisiera que nos pusiéramos en los pies de esta mujer esta mañana. ¿Cómo cree usted que esta mujer se sentía? ¿Cree usted que esta mujer se sentía angustiada? ¿Cree usted que esta mujer se sentía emproblemada? Esta mujer dice la palabra del Señor. Usted ha leído conmigo que había gastado todo. Óigame, óigame por favor. Dice la Biblia que había gastado todo cuanto tenía. Y por ningún médico había sido curada. 12 años. Imagínese cuánto esta mujer había invertido. Cuántas luchas había pasado. Cuántas veces esta mujer se levantó sin fuerza. Cuántas veces esta mujer se fue a acostar sin fuerza. Cuántas veces esta mujer no tenía ni aliento para vivir. Me imagino que esta mujer muchas veces quizás hasta pidió quererse morir. Pero hay alguien que estaba ahí para salvarle. Hay alguien que estaba ahí para darle la bendición. Y ese se llama Jesús. Y ese mismo Jesús está en esta mañana. Yo no sé cuánto tiempo, cuántas dificultades usted tiene. Cuántas veces usted ha estado sin un 5 en la bolsa. Pero Jesús ha estado ahí. Cuántas veces usted ha pedido muchas cosas. Quizás ha estado enferma. Yo no sé cuánto tiempo usted viene pidiendo. Escuché que tenían peticiones en ese lugar. Pero yo quiero decirle que Dios, y escúchale, tengo una mala noticia. Dios no está interesado al 100% en contestarte tu petición. Él está interesado en tu corazón. Él está interesado en salvarte primero. En salvar tu gente. En salvar tus hijos. En salvar a tu esposo. En salvar a esa persona que usted sabe que podría estar en este lugar y no está. Porque yo le puedo venir a decir acá, y si Dios quiere salvarle. Pero usted va a ver al final lo que le dijo a esta mujer. Dios sí la sanó. Claro que la sanó. Me recuerdo aquellos 10 leprosos. Que los 10 fueron sanos. Pero cuando regresaron agradecidos. Solo fue uno. Ese es el problema del ser humano. Ese es el problema de aquellos que nos llamamos hijos de Dios. Que cuando estamos emproblemados. Cuando estamos en la dificultad. Ahí sí Dios es todo. Pero cuando Dios nos responde. Nos olvidamos de congregarnos. Nos olvidamos de leer la palabra. Nos olvidamos de leer. De cantar. De venir a este lugar. Cuando usted lo invitan a la iglesia. Y usted dice. Escúchelo tremendo. Y usted dice. Ya voy a ver si hago el tiempo. Ya voy a ver si tengo tiempo. No crea usted que el Señor. Dice la Biblia. Que cada mañana. Sus misericordias. Son nuevas para los hijos de Dios. Yo no sé qué usted está esperando. Para buscar al Dios de la respuesta. Al Dios que todo lo puede. Amén. Y me encanta esta mujer. Pero imagínese. El Levítico. Por el tiempo. Quizá no se lo voy a leer. Pero si usted tiene el espacio. El Levítico 19. 15. 19. Por ahí. Por ahí está. Esta mujer. La que se. La que eran. Padecían de este flujo. Que estaban con esas. Escuche. Eran temidas por inmunas. No tenían ninguna oportunidad de nada. Quizás con su petición. Quizás con su problema. Usted ha sentido que no tiene oportunidad de nada. Pero mi Jesús. El hecho de estar en este lugar. Dios quiere bendecir. Amén. Pero es tiempo que le enviarte. Es tiempo que usted toma una actitud diferente. Escuche. Esta mujer. Dice que al instante. Al instante recibió el milagro. ¿Usted cree que el Señor está interesado en que usted esté emproblemado? En que usted esté triste. En que usted esté deprimida. En que usted ya no tenga fuerzas. El Señor está interesado en que sus hijas y sus hijas sean victoriosos. Pero sobre todo. El Señor está interesado en que usted y yo podamos hacer su voluntad. En que usted y yo vengamos a la casa del Señor. Y decía el pastor. Aunque estemos cuatro orando. No importa. La oración del justo puede mucho. Necesitamos perseverancia. Necesitamos insistir. ¿Verdad que cuando usted quiere algo. Aún así será para lo malo. Usted muchas veces pone el esfuerzo. Pone el empeño hasta que lo logra. Y muchas personas. Muchos hermanos de los que están ahí adentro. Yo se los he dicho. Y ellos me dicen. No. Mi familia es cristiana. Mi familia es aquí. Mi familia. Pero yo no oía el consejo. Por eso estoy acá. Aleluya. Vean. Pero es necesario que usted y yo esta mañana podamos reconocer. Así como esta mujer. Tuvo un tope. Pero escuchó. Escuchó hablar de Jesús. Escuchó hablar de Jesús. En el versículo 45 dice. Entonces Jesús dijo. ¿Quién es el que me ha tocado? Yo quiero hacerme una pregunta. Escuche. Y usted cree que la multitud que estaba con Jesús. No tenía muchas necesidades. Muchos problemas. Y es lo que estábamos oprimiéndole. Y muchas veces estamos en una iglesia. Estamos en un lugar. Decimos que somos hijos de Dios. Pero no nos damos cuenta. Y al Dios de la respuesta lo tenemos ahí. Porque estaba la multitud dice. Todavía si era algo. No era coherente. Aparentemente. Con la lógica humana. Que preguntar a Jesús. ¿Y quién me ha tocado? Imagínese usted a Jesús. Con esas multitudes alrededor. Y oprimiéndolo. Tocándolo. Pero no ha pasado nada. Y una mujer. Que escuchó hablar de Jesús. Yo quiero que esta mañana usted pueda escuchar a Jesús. Es una buena mañana para ponerse a cuenta con Él. ¿Usted quiere recibir milagros? ¿Usted quiere recibir milagros? ¿Quiere recibir bendiciones? Escuche. Están amarradas con la obediencia. Usted no puede recibir una bendición. Un milagro. Si usted está en desobediencia. A nuestro Padre Celestial. La fe. La fe. La fe. Está amarrada con la obediencia. ¿A ver? Entonces esta mujer dice que escuchó hablar de Jesús. ¿Cuánto usted ha escuchado hablar de Jesús? ¿No es cierto que usted ha escuchado hablar de Jesús? Que es un Dios poderoso. Que nunca nos ha abandonado. Un Dios de amor. Un Dios de misericordia. Un Dios fiel. Aunque usted quizás ha dicho. Jesús me ha abandonado. Él nunca te ha abandonado. Él ha estado ahí. Aún en los procesos difíciles. Ahí cuando estaba. Cuando estaba deprimida. Estaba deprimido. Cuando ya no tenía fuerzas. ¿Ya fue que estuvo ahí? Cuando tú dijiste. Mis amigos. Mis amigas. Se olvidaron de mí. Los que dijeron ser. Aún la familia. Pero dice la palabra del Señor. Y aunque mi padre. Mi madre. Me dejaren. Con todo. Jehová. Me recogerá. Usted nunca está solo. Usted está delante del Dios poderoso. Y esta mañana. Mire. Él quiere que usted active el poder de Dios. Pero eso necesita fe. Necesita esfuerzo. Necesita accionar la palabra. Y como yo voy a accionar una palabra. Lo voy a hacer por medio de la oración. Necesito oiga. Necesito descansar en sus promesas. Sus cargas. Dice la Biblia. En el mundo. Tendréis aflicciones. En el mundo vas a tener enfermedades. En el mundo vas a tener problemas. En el mundo vas a tener escasez. Pero confía en mí. Yo he vencido el mundo. Yo he vencido las necesidades. Yo he vencido la enfermedad. Yo he vencido la escasez. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Ese es el reino de los cielos. Ese es lo que Él quiere establecer. En cada ser humano. En cada cristiano. En cada hijo de Dios. Pero tiene que ser activado. Tenemos que. Yo quiero que veamos lo que dice. Salmo 41. Escuche. Y así como esta mujer. 12 años. Salmo 41. Y ese es un salmo que me encanta. Y yo me lo apropio cada mañana. Y esa palabra la decía el pastor. Que necesitamos tener paciencia. Escuche lo que dice el salmista. Y a mí me encanta lo que dice en ese salmo. Porque esta mujer esperó 12 años. Para llegar a Jesús. Salmo 41. Dice de la siguiente manera. Vamos a leer tres versículos. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor. Diga conmigo pacientemente. Diga conmigo pacientemente. Y diga conmigo. Necesito esperar. Necesito esperar. Necesito esperar. Pero dígalo con autoridad. Necesito esperar. Necesito esperar. Pacientemente. Pacientemente. Escuche. ¿Verdad que cuando usted va a pagar un recibo. Cuando usted quiere algo. Cuando usted. ¿Cómo se siente usted cuando hay unas grandes filas? Usted comienza hasta hablar en lengua. ¿Verdad? Gloria. Dios. Aleluya. Y si hay unas 20 personas que esperar. Usted dice. Eh. No. ¿Podrían haber unas 40 para que yo. Que el turno mío sea el 41. ¿Verdad que no? Usted llega y quiere que cuando usted llegue. La pase. Venga por favor. Usted va para sí. Venga. No espere. Quizás muchos tal vez podemos tener un amigo. Ahí usted hace trampa. Escuche. Usted hace trampa. Se trampa. Y lo pasan antes. ¿Cómo se sintió usted? Hasta quizás se le quedó viendo a los de la fila. Hasta agarró otro. Otro estilo de caminar ahora. Pasó ya. Ah. Y pasa con el recibo quizás después. Se le apalda a la fila. Los que están haciendo fila. Y hay ancianos. Hay ahí. ¿Y usted? Como queriendo decir. Pa' ver. Ojo. Hace trampa. Vamos a leer al Señor. ¿Pero por qué le hablo de esto? Porque escuche lo que el salmista dice. Pacientemente. Y pedí a Jehová. Y mire. A mí me encanta. Porque así como usted se mete. Quizás en esas. Hoy se llaman. Series. Esas de temporada. Ya no se llaman novela. Nada más le han cambiado el nombre. Se le dan son novelas. Y usted se aplíge. No me vaya levantando la mano. No. No son de acá. Son de San Marcos. Hablarán un capítulo. Si tiene 100 capítulos. Quiere enterarlo. 100. No importa. Se le peleen. La una. La dos. Ay. Ni el tiempo. Y aquí en la iglesia. Usted está. Ya está viendo la hora. El pastor. Roberto Carlos Garbanti. Dijo que a las 11 iba a terminar. Ya se pasó 10 minutos. Mucho oramos ahora. Y capítulo 1. Capítulo 2. Ay. Y he escuchado. Yo. No me lo cuentes. Si ya lo viste. Chalo Dios. No. No. No me lo cuentes. No me lo cuentes. Yo te lo cuentes. Yo te lo cuentes. Paciencia. ¿Por qué le mencioné esto? Porque a mí me gusta meterme en la escena. Cuando el salmista está diciendo. Pacientemente. Acá le canso a la boca de tu hermano. Esperé a Jehová. Venga hermana por favor. Venga ayúdenme. Venga. Dice el salmista. Pacientemente. Esperé a Jehová. Y él me oyó. Pero no solo lo escuchó. Es que en esta serie. Y dice. Él me oyó. Mi clamor. Amén. Y se inclina. Eso es lo que hizo Jesús. Aleluya. David. Está diciendo. Pacientemente. Y el resultado. La esperada. Tranquilo. Nada. Su mirada no viene. Nada. Nada. Esa es la Biblia. En parte. Predicamos. En el Padre. Esa es la Biblia. Escuche bien. No solo Dios va a escuchar su clamor. No, 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 no. Ahí dice el salmista. Inclinó. Inclinó. Por escuchar su clamor. Así es hermano. Inclinó. Por escuchar su clamor. Crea. Así es hermano. Pacientemente. Crea. Y él no solo me escucha a tu nombre. Él se va a inclinar. En tu proceso se va a inclinar. En tu petición. En su petición. En su petición. Hoy. Al instante. Como esa mujer del flujo de sangre. Usted no me crea a mí. Allá el Dios de los cielos. Él es el que hoy y esta mañana. Va a inclinar. Va a inclinar su oído. Y ya lo está inclinando. Para escuchar su petición. Porque a ver. Si veo que es una mujer de oración. Una mujer que le cree mucho a Dios. Una mujer de clamor. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que Dios hace. Usted solo deje que Dios le ministre. Solo deje que Dios le ministre. Eso no lo hace Dios. Usted reciba. Reciba lo del Señor. Usted deje. El problema es del Señor. Él ha inclinado su oído a tu familia esta mañana. Los que tú creíste que era imposible que estuvieran acá. Van a estar. Escúcheme. Van a estar. Él es. Él es el Dios poderoso. Él es en tu vida. Él es en tu vida. Con esa acción que entraste a este lugar. Dice la Biblia. Escucha bien lo que te voy a decir. Dice la Biblia. Que cuando Pedro y Juan iban al templo. A la hora de la oración. Escucha bien. Cuando ellos iban a la hora de la oración. Había alguien que estaba en la entrada. Postrado. Pidiendo limosna. Pero Pedro y Juan le dijeron. No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy al Espíritu Santo. Y eso es lo que tú tienes. Escucha bien. Las veces que tú has dicho. Voy a ir a la oración. Voy a ir al servicio. Es que Dios estaba preparando tu milagro. Es que Dios estaba preparando tu milagro. A Él la honra. A Él la gloria. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Gracias mi hermana. Y reciba el poder de Dios. Reciba. Que Él esté en su. Esta mañana Él esté en usted. Él esté en usted. Sea aleluya. Escucha bien. Él hizo. Y miren lo que el Señor dice en el versículo 2. O sea, métase conmigo. Usted deje que Dios esta mañana. Yo no, yo no, 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 no. Yo no, nada. El Señor es la gloria. La honra. La exaltación. Escucha en el versículo 2 lo que dice. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántas veces usted no ha sentido desesperación? Por ese milagro. Por esa dificultad. Por ese problema. Por esa deuda. Por esa escasez. Por ese problema en el matrimonio. Por ese problema quizás aún con los vecinos. Con la gente a su alrededor. Pero el Señor me dice esta mañana. Escucha bien. Escucha bien lo que Él dice. Lo que Él dice. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso. Aquel donde tú creíste que no ibas a salir. Y escuche lo que Él hace. Cuando usted busca al Señor. Puso mis pies sobre la peña. Enderezó mis pasos. Eso es lo que Dios quiere. Que su fundamento sea el Señor. Que su fundamento sea el Dios de la gloria. El Dios poderoso. Dice que Él va a enderezar tus pasos. Él va a sacar del pozo de la desesperación. Esta mañana. Escucha bien. Toda tristeza. Toda desesperación. Déjese la en manos del Señor. Que la desesperación. Se convierte en esperanza esta mañana. Que el problema. Se convierte en solución. Escuche bien. Que la enfermedad. Va a traer salud del Señor. En el nombre de Jesús. Escuche bien. Versículo 3. Pero no para aquí. Escuche. Puso luego en mi boca. Cántico nuevo. Oye el Señor pone en tu boca. Cántico nuevo. Cántico. Ya no quejas. Ya no más yo no puedo. Yo no voy a lograrlo. Oye usted. Este es el Dios poderoso. Y está poniendo palabras. Y Él dice. Lo que no podía. Y usted lo puede ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Usted dice ese problema. Ya no es problema para mí. ¿Sabe qué? El problema que usted tiene. La enfermedad que usted tiene. Nada más era. Para que usted. Comprobar al Dios poderoso que tenemos. El Dios grande de la gloria. Es para que usted pueda comprobar. Que es un Dios. Que dice que en la cruz del Calvario. Por su llaga hemos sido curados. Y usted debe de aferrarse a las promesas del Señor. Esta mañana. Él está bendiciendo tu vida. No te diste en mi cuenta. Pero estar en este lugar. Dios no lo ha tomado en poco. Él está agradado esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te adoramos Padre. Te adoramos Dios. Te adoramos mi Dios. Aleluya. Dice que Él puso en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos. Y temerán y confiarán en Jehová. Cuando Él dice verán estos muchos. La gente que quizás te señaló. La gente que te dijo que es un Dios poderoso. Es un Dios que nunca te ha abandonado. Es un Dios que está interesado en salvar tu vida. En salvar tu familia. Pero también está interesado en bendecirte. En que tengas paz. En que tengas gozo. Él pondrá cántico nuevo. Y le digo con testimonio. Yo lo he comprobado. Gente que me decía. Tú no vas a hacer nada. Tú no vas a prosperar. Tú no vas a. Yo he comprobado. Yo vengo a testificarle. De un Dios grande. De un Dios poderoso. De un Dios que no ha cambiado. Que así como sanó. A la mujer. Del flujo de sangre. Él está. Él está esta mañana. Para bendecirte. Él está esta mañana. Pero vuélvete a Jesús. Vuélvete al Rey. Toca al Maestro esta mañana. Toca al Maestro esta mañana. Usted no está por casualidad. En este lugar. Usted está porque al Dios de la gloria. Le ha placido. Amén. Y quiero decírselo con propiedad. Me daba tristeza. Escuche bien. En esos lugares. En esos penales. Escuche bien. Ver las madres con sus hijas. Allí en ese lugar. Encerrada. Privada de libertad. Por no oír el consejo. Y se lo digo a usted. Que está acá en libertad. Se lo digo a usted. Caballero. Aproveche la libertad. Que Dios me ha dado. En este lugar. Con su familia. Con su gente. Es tiempo. La Biblia dice. Que sabiendo hacer lo bueno. Y no lo hacemos. No se es pecado. Es tiempo. Que se vuelva Jesús. Es tiempo. Que usted. Un testimonio diferente. Es tiempo. Que la gente diga. Así como muchos. Lo que yo le decía. A mi hermana. Lo que yo le decía. La palabra. Le citaba. Donde Pedro y Juan. Le dijeron. Este cojo. Muchos. Luego este día. No estuvo pidiendo limón. Registra la Biblia. Que ese hombre. Entró al templo. Y entró saltando. Y entró dando. Hizo una locura. Y la gente. Que lo miraba. Como nada. Hoy estaba viendo. A un hombre adorador. Yo puedo ver. Esas. Niños que estaban acá. Que puedo ver íteres. Puedo ver pastores. Pero hombres usados de Dios. Son niñas. La niña del pastor. Gasparuti. Me encantó. Y decía. Y la maestra. Y la maestra. Que precioso. Este que vino. Y la maestra. Bendecimos a la maestra. Que está seducada. Y que se prepare. Pastor. Lo he visto. Lo una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Esto. Le va a quedar pequeño. Aleluya. Este es un oasis. Para este lugar. Así la. El vecino. Así el del frente. Así el del otro lugar. Díganlo. Lo contrario. Cuando se adora. El rey de reyes. El caballo. Se alista. Para la batalla. Pero la victoria. Viene de arriba. Usted. Me con una actitud. Cuando cante. Le cante. Le cante. Con toda. Con toda. Con toda la adoración. Que él se merece. Y no lo dure. Que Dios va a comenzar. A sorprenderlo. Hoy en la tarde. Mañana. Escuchen. Lo he visto. Lo he comprobado. Sí. Y lo sigo comprobando. Me permite testificar. Y tomarlo en cuenta. A usted. Mi amado. Y le voy a tomar. Con. Con propiedad. Hace ningún tiempo. Conocí. Conocí a ese hombre. Que está allá atrás. Con muchas dificultades. Yo dije. Dios. Ayúdame. A poder ser de bendición. Para él y su familia. Amén. 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 Y después de dos años y algo. Amén. Y gente alrededor. Escuche bien. No se embresen. No lo hagas. Un par de meses. Te vas a arrepentir. Amén. Yo no sé qué es. Amén. En lo poco que podía. Amén. Se lo resumo. Dos años y ya le está. Yo me fui del lugar donde yo estaba. En esa iglesia. Y no es casualidad. Por propósitos de Dios. Y en la vida. Me volví a conectar con él. Y le escribí. Y me encantó ver. Porque la esposa. Puedo decirle. Donde trabajaba esa esposa. En un súper selecto. Impulsadora. ¿Verdad? Hermano. Y dígame ahora. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde tiene plaza su esposa? Trabaja con el gobierno ahora. Ahí déjame. De un súper. Lo van dando. Un buen suelo. Pero la perseverancia. La persistencia. En saber que hay un Dios que contesta. Es que le va a ver a la esposa. Y como tenemos un ministerio. Lo voy a decir para una gloria de Dios. Un día este hombre me llama y me dice. ¿En qué puedo ayudar? Allá adentro. Hay miles de necesidades. Papel higiénico. Toalla sanitaria. Hablando del Dios. Eso es bobo allá adentro. Y yo llevo. Quizás usted no sabe de eso. Hay paquetes que tienen que llevar. Yo cuando salía miraba. Ancienas. ¿Por qué estaban desde vigiles? De seis de la tarde a cinco de la mañana. No como hoy las hacemos a la moda. De ocho a doce. No. Y ver a las ancianas. Con sus niños. Haciendo una fin. Tres de la tarde. Tres de la tarde. Tres de la tarde. Por no ir al consejo del Señor. Pero Dios un Dios de misericordia. Y me llamó y me dice. Hermano Ernesto. Quiero ayudar en el ministerio. Claro. Como usted guste. Compre lo que quiera. Y me pudo bendecir el ministerio. Y me dejó sobre. Que no le voy a decir cuánto a la cantidad. Puso lo de eso. Pero me llenó. Tanto de gozo. De ver lo que Dios ha hecho en la vida de ese hombre. Y hoy yo le dije. Hermano. ¿Está dispuesto a ir conmigo? Vamos. Vamos. Pero sé que hay una bendecida. Y hay entendido. Lo que Dios es para nosotros. Yo le voy a pedir que se ponga de pie hasta mañana. Por favor. Pastor. Quiero que me ponga la primera alabanza con la que iniciamos. Pero mire. Le voy a pedir un gran favor. Olvide las tortillas. Los tamales. Los frijoles. La sopa. Y hay una que usted me va a invitar a salir de aquí. Tranquilo. Usted no. Olvide eso. Ahora Jesús. Ahora Jesús esta mañana. Y si vamos a cantar. Canta. Si usted quiere. Hablar lenguas. Si usted quiere llorar. Usted hable. Hágalo en el Espíritu. Por favor. Dejen que el Espíritu Santo le ministra a través de la alabanza. Cierra sus ojitos. Por favor. Por respeto a nuestro Padre Celestial. Yo le voy a pedir. Si usted tiene peticiones. Por favor. Por favor. Por favor esta mañana.